Me acostumbro a lo bueno, mota de la máscara Y antes de ser importante ya cargaba las vacas Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada En esta vida maldita yo no confío en nada En un antro me vieron festejando en Tijuana Por desmadroso cae el bote, salí en la mañana Buenos negocios llevo, pues me gusta la chamba Yo si salgo no es de visita, es pa' agarrar padana Caminando como en porte, siempre es alegre el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte, la que mandaban y yo le sacaba el doble Pura fuerza rígida viejo Otro pedo Y siempre anda alegre el muchacho ¿Quién se acuerda? A ver Una sierra cortita va sumando en putiza Andamos haciendo el madre rezo en la movida Es una 38 la que cuida mi vida Si alguien se pasa de verga les dirá mordida Ya repartimos todo el barrio, seguimos de pie Ando buscando hacer billetes pero a otro nivel Ya no ando en lo chueco, mi empresa formé Pura mafia de la calle, pilas pariente Caminando como en porte, siempre es alegre el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte, la que mandaban y yo le sacaba el doble A huevo viejo Arriba la mafia Y somos de la calle De varios equipa Y somos de la calle Tranquilo Se pueden equivocar Y una vez me les presento Me apodan el talibán Yo soy gente de marruecos Por si querían preguntar Soy otro blanco de Troya Que defiende Michoacán Para nada presumido No me gusta charolear Y en Colombia con mi equipo me podrán ver patrullar Traigo al mano un 308 Muy precioso al detonar